Porque vamos a retomar conexión con nuestro periodista Otto Valencia, quien tiene todos los detalles de ese simulacro nacional que se va a realizar entonces en la nueva sede de Scrutinios, aquí en la capital del Valle, Otto, adelante. 8 o 5 de la mañana, Katherine, retomamos entonces aquí a las antiguas instalaciones de la 14 Valle del Ile, donde ustedes están viendo ya todo el personal de la Registraduría Nacional, iniciando todo el montaje con cajas, con los formularios E14, que son los que terminan llenando para corroborar la cantidad de votaciones que se han llevado a cabo en las diferentes mesas de la capital del Valle del Cauca. Esto en el marco de las elecciones para alcaldes, gobernadores y administración del próximo 29 de octubre. Ustedes están viendo un nutrido grupo de personas ya listos para iniciar esta jornada que se comenzará a adelantar desde las 9 de la mañana. Y la idea es probar todos los sistemas conectados de la Registraduría Nacional, justamente de estos formularios E14. Y a esta hora me encuentro justamente con el registrador de Cali, Juan Carlos Dorado, que nos va a contar un poco de qué se trata esta iniciativa. Doctor Juan Carlos, bienvenido a 90 minutos a primera hora. Cuéntenos un poco el desarrollo de esta iniciativa, pues que se está llevando a cabo este primer simulacro nacional de votaciones y escrutinios. Bueno, como tú lo acabas de indicar muy bien, queremos contarle a la opinión pública que estamos realizando un simulacro de escrutinios. ¿Qué es un simulacro de escrutinios? Es simular que es 29 de octubre, cierran las 4 de la tarde. Ya se hizo todo el ejercicio de conteo en mesa, se hizo el escrutinio en mesa de cada puesto de votación de Cali. Y ya con cadena de custodia, esos sobres, con los votos y con los E14 de cada mesa, están llegando a este que va a ser el sitio de escrutinio. Entonces, todos los equipos, el software de escrutinio, todo el personal técnico, jueces de la República, secretarios de comisión, en pleno, como si se acabaran de terminar las elecciones, vamos a empezar a hacer un ejercicio de conteo que nos va a permitir entonces estresar los sistemas porque es en simultánea para todo el país. Y esto nos va a arrojar el resultado de quién es elegido alcalde en Cali, concejal en Cali, edil en Cali. Y desde Cali también proyectaremos la votación por municipio para que se pueda definir quién es el próximo gobernador del Valle del Cauca y quiénes son los próximos diputados de nuestro departamento. Registrador, ¿más o menos a qué hora se podrá conocer justamente el resultado de estas elecciones? Más o menos un aproximado de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen en este tipo de elecciones. Esta es una elección muy dispendiosa porque a diferencia de la presidencia de la República donde se contaba una sola tarjeta electoral, un solo voto en ese momento, o en la de Congreso de la República, que eran dos, Senado y Cámara, en este vamos a tener cinco tarjetas electorales que escrutar en mesa al Consejo, Alcalde, Asamblea y Gobernación. Nosotros creeríamos que sobre las ocho de la noche aproximadamente, ocho y media más tardar, nosotros tendríamos claro en un altísimo porcentaje quién podría haber ganado las elecciones para la Alcaldía y para la Gobernación. El orden de escrutinio es primero Alcaldía y luego Gobernación. ¿Esta cadena de custodia aquí hasta cuándo va a durar? ¿Se va a hacer un reconteo? Si bien empieza el proceso después de las cuatro de la tarde, de cuatro y media, cuando empiecen a llegar las primeras bolsas selladas, ¿cuánto tiempo va a estar el personal de la registraduría aquí ubicado en la antigua 14 Valle de Lili? La ley establece que el escrutinio inicia el domingo a las cuatro en punto de la tarde, una vez se cierren las votaciones en cada uno de los puestos de votación de la ciudad y ese primer día el escrutinio va hasta las 12 de la noche. Y luego la ley establece que a continuación, todos los días hasta terminar, el escrutinio irá de nueve de la mañana a nueve de la noche. Entonces, si la pregunta es ¿hasta cuándo es hasta que terminemos? Nos puede tomar ocho días, diez, quince días. Indicaciones básicas ya, unas diez y nueve días de las elecciones, información importante que deba tener en cuenta la comunidad en cuanto a mesas de votación, lugar, información que usted como registrador puede aportarle a los ciudadanos que lo están viendo en este momento. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para tres cosas fundamentales y neurálgicas para el proceso electoral. Lo primero, ingrese a la página de la registraduría y verifique cuál es su lugar de votación. No se deje llevar por las cadenas de WhatsApp que están entregando el link de consulta que no corresponde. Verifique cuál es su lugar de votación y no se espere el día de las elecciones para verificar en dónde le toca votar. Específicamente quiero informarle que el Consejo Nacional Electoral revocó más de ocho mil inscripciones de cédulas de personas que venían de otros municipios a votar en Cali. Esas personas se van a llevar una gran sorpresa cuando lleguen a votar y se den cuenta que su cédula sigue inscrita en el municipio donde votaban anteriormente. Para evitar este inconveniente, les recomendamos que entren a la página de la registraduría www.registraduría.gov.com y verifiquen su lugar de votación. La app además les entrega por georreferenciación a través de Google Maps dónde queda su lugar de votación y les dice específicamente en qué mesa tienen que votar. Y lo segundo, a través de este mismo link de consulta, verifíquese si usted fue escogido jurado de votación. Aún durante esta semana, nosotros vamos a capacitar jurados de votación en la Universidad Cooperativa de Colombia a las ocho de la mañana, a las diez de la mañana, a la una de la tarde y a las tres de la tarde. En esos horarios, en cualquier día, pueden asistir a tomar la capacitación de jurados y reforzar a través de la página de la registraduría una capacitación que hay en línea para jurados de votación. Ahí también hay capacitación para periodistas, capacitación para actores electorales, para testigos electorales. En fin, hay una gran oferta de capacitación para toda la ciudadanía. Verifíquese, por favor, si usted es jurado. Finalmente, registrador, hay una multa para las personas que no asistan a jurado puntualmente. ¿Cuánto es? Justamente a eso me refiero. Estamos hablando de que para una persona del sector privado la multa puede ser entre uno y diez salarios mínimos, pero para un servidor público puede ser hasta la destitución del cargo si no se presenta habiendo sido jurado. Y no puede usar de excusa que a él nadie le avisó. Por eso, la ley establece que la persona se debe verificar. Y en este instante, siete por veinticuatro, la gente se puede verificar en la página de la registraduría si salió seleccionado como jurado de votación. Son treinta y seis mil jurados de votación que están nombrados para atender este certamen. Muchísimas gracias, registrados. Muy buen día para todos. Bueno, Caterin, usuarios digitales, televidentes, la información que tenemos aquí desde las antiguas instalaciones de la 14 Valle del Ile en el sur de Cali. Todo el montaje pues que se prepara para este simulacro nacional de votaciones y escrutinio justamente con estos formularios E14 que en algún momento y en elecciones anteriores pues han sido tan polémicos por los diferentes tachones que se realizan a estos formularios. Sin embargo, pues de eso se trata este simulacro de verificar todos estos tarjetones, de verificar el sistema que estará conectado con la registraduría a nivel nacional. Por ahora pues es toda la información. Nosotros a la una de la tarde tendremos ampliación de esta y otras noticias. Regreso con usted, Caterin, a los estudios del noticiero 90 Minutos en la Universidad Autónoma de Occidente. Otto Valencia, 90 Minutos a primera hora. Buenos días. Otto, gracias por este completo reporte a prácticamente una semana de la jornada de elecciones regionales en toda Colombia. Recuerde que puede visitar nuestro sitio web www.90minutos.co y nuestras redes sociales en donde estaremos realizando constante pedagogía para que usted pueda llegar a votar con la mayor claridad posible.